Bueno, siempre hay grandes maestros que nos aportan trucos, que nos aportan siempre algún tipo de remedio, algún tónico, alguna solución natural que a nuestra gallina la viene de miedo. Es el caso del maestro costarricense Ronald Barquero. Ronald hoy nos va a mostrar un tónico que él aprendió hace tiempo allí en Costa Rica, que le da a sus gallinas y consigue que tenga un plumaje extraordinario y además es un preventivo excelente contra determinadas enfermedades. Pues nada, vamos a escuchar, a ver lo que nos cuenta el maestro Ronald Barquero desde Costa Rica. Para tener aves en estas condiciones, no solamente hace falta ser un buen creador, también nosotros tenemos una serie de pequeños secretos y si ustedes me dejan a continuación, les quiero mostrar uno de ellos. Ok, acá tenemos los elementos de este maravilloso secreto, que se trata de un tónico natural que contiene una cebolla morada, una cebolla blanca, 10 dientes de ajo, 2 centímetros de jengibre, un chile, pueden utilizar cualquier tipo de chile, 20 ramitas de tomillo, 50 granos de pimienta negra, todo esto acompañado por aceite de oliva extra virgen. Ahorita voy a picar todos estos elementos, los voy a colocar en un recipiente para luego vertir en él el aceite de oliva y empezar con la fabricación de nuestro tónico natural. Todos los elementos ya bien picaditos, los colocamos en este recipiente de vidrio y luego vamos a agregar el aceite de oliva extra virgen. Y vamos a dejar durante dos horas que el aceite de oliva extra virgen absorba absolutamente todas las propiedades. Para las aves pequeñas, como acá, yo generalmente dosifico directo al pico un ml dos días por semana. Para las aves medianas, dos ml directo al pico dos veces por semana. Y para las aves grandes, como las brama, etcétera, vamos a colocar tres ml directo al pico dos veces por semana. Este aceite está lleno de nutrientes, es un excelentísimo antibiótico natural. La mejora en el plomaje, creo que es evidente, como ustedes lo pueden notar acá en esta gallinita de la raza Ojiqui. Todo lo que son problemas respiratorios, animales convalecientes, lo podemos utilizar perfectamente. Problemas digestivos, para la recuperación de enfermedades. Así que tenemos un excelentísimo tónico natural que yo se los recomiendo y que hemos utilizado durante muchísimos años. También recordarles que los pollitos lo podemos utilizar también, a razón de dos o tres gotas directas al pico para todo lo que es la recuperación y tener animales maravillosos, que es lo que buscamos todos los avicultores. Mis queridos amigos, acá tenemos este tónico, un pequeño secreto que espero y sé que les va a ser de muchísima utilidad. Espero que este pequeño consejo, este pequeño secreto, les sea de muchísima utilidad a ustedes y sobre todo a sus aves. Desde Costa Rica, su amigo Ronald Barquero les saluda, les dice gracias, felices gallinas. Como siempre, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Pues nada, Ronald, como siempre, oírte es un auténtico placer. Da gusto escucharte. Pues nada, y a ti te digo que muy pronto vamos a tener seguro de otro maestro, algún rico, alguna cosa que te va a venir de cine. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!